¡Vamos! 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 Ay, 조 life, asi va ¿Puedes tener el de cinezabler? Si? ¿Vale? ¿Vale? Esa que mira el grado Dale, dale, Inomín Vamos Ale vamos Así es que ¡Suscríbete! 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 O sea, con este son tres. Claro. Claro. Va, igual vos no, Pipo, vos terminás antes. A vos te queda este y uno más. El último que llevan a la cancha, lo hace Tincho. Tincho. Te queda este y uno más. Ah, pues Tincho por dos. Claro. No, Tincho por el que viene. De la que viene. ¿Dos de juegues? Eh, sí. Dos y uno. Que nada, bata, no juegues. Juego ahora. Tienes con la Páñale. Marielano. Tienes con la Páñale. O una. ¡Bien es tu! ¡Suscríbete al canal! 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 No, venga, llévalo, llévalo. Bien, bien, dale. ¡Uno adentro, uno adentro! ¡Ventete a bus! ¡Vale, Richu! ¡Vale, Haria! ¡Vale, dale, dale! ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡Está bien, Lolo! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Juego juntos! ¡Dale! ¡Ahí Lolo! ¡Izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, no matas fuera, ¿no? Sí, sacaron dos. Como al principio boludo, como arrancamos. Decirle como al principio. Como arrancamos. Sí, sí... Sí, sí, sí. No matas a dentro. No matas a dentro, boludo. No matas a dentro, no matas a dentro. A día voy a malche. Somos tres. ¿Tres de vuelta? No, dos. ¿Arrancamos? Hay un caído en realidad. Pero esta panilla se actualizó de vuelta. Sí, sí. Hay un caído después, y... ...y la última buena. O sea, el siguiente es a dos en realidad. Bate, bate, cinco de marca Corti, boda más arriba Boda más arriba Toto, toto Bate, boda más arriba Corti, boda más arriba, pero son cinco Sí, Bori, bori, bori Boris, está Boris, está Boris Dale, 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 ahora Joder, puta ¿Cómo que viene a Boris? Está Boris, está Boris, porque le hago Ahí va a salir, boludo, buena charla Me he volado Vamos, chicos Bien, dale Bien, Aung, bien Bien, Aung, bien Bien, Aung, bien Bien, Aung, bien Dale, dale, dale Dale, dale ¡Bien corto! 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 Dale que se equivoca, boludo. 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 Dale que se equivoca. Dale que se equivoca, boludo. 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 Dale que se equivoca. Dale que se equivoca, boludo. Dale que se equivoca, boludo. Dale que se equivoca, boludo. Bueno, bueno, bueno. Vamos volando, eh. ¡Gol! 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 Dale, dale, dale. Dale, dale. Vamos nosotros, vamos nosotros. Dale, nos llevamos, nos llevamos. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Sanquemosla! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh! Eh, dale eh, con los mismas ganas. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasen! ¡Vantado! ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vantado! ¡Pasen! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Ultima parte! ¡Vamos a empezar a la hora! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vale, dale la marca! ¡Vale, dale la marca, eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, saltemos ahora! ¡Vale! 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 ¡Juego ahora! ¡Gracias! 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 ¡Vamos!